Desde la Mextaca, Forlana, para todos los sonidos de México y el mundo De la propia Y no que no ¡Oye! Y esto es para el sonido ¡En la Mextaca! ¡De la Cumbia! Y como la goza El Ingeniero Gerardo Álvarez Y no que no La Verdad de la Cumbia Sé que todo en la vida tiene un final Para ti Y para mí Marchas muy lejos y no volverás Dijiste adiós No regresarás Siempre que algo comienza A tomar sentido Dormida Y duele en el corazón Siempre que algo comienza A tomar sentido Se tiene que marchar Dejando un amor dolido ¡Basta! Yo le digo a mi corazón Que se olvide de ese amor Sin sentido Que lastima y atormenta ¡Basta! Yo le digo a mi corazón Que se busque otra ilusión Que lo quiera Que lo ame Más que ella Siempre que algo comienza ¡Basta!